La diputada electa María Vita Monge anunció este martes en la sesión municipal que renunció a su cargo como regidora suplente en el Consejo de Pérez Celedón para asumir, a partir de mayo, sus tareas en la Asamblea Legislativa en el periodo 2018-2022. El día de hoy he querido venir como regidora de este Consejo Municipal, regidora suplente. He venido porque me retiro, he presentado mi renuncia a este Consejo Municipal. Sin embargo, no puedo irme sin antes agradecerles a todos los compañeros, porque hace dos años el Cantón de Pérez Celedón me escogió para ser parte de este Consejo Municipal, con el cual estoy muy agradecida. Monge, quien recibió un apoyo total en las elecciones de febrero en los 12 distritos de Pérez Celedón, agradeció a sus compañeros del Consejo Municipal por el trabajo que realizaron por casi dos años. Creo que valió la pena este trabajo que hice durante este año y diez meses, me dio la oportunidad de conocer este Cantón en su totalidad. Y ha sido un trabajo muy bonito, se han visto los proyectos que ha hecho esta Administración. Al mismo tiempo envió el mensaje claro de que pueden contar con ella desde mayo para trabajar por el Cantón desde Cuesta de Moras. Voy a representar el Cantón de Pérez Celedón, a representar a la zona de Los Santos y los represento a todos. Aquí María Vita no va por una fracción. Si bien es cierto, ha sido el Partido Unidad Social Cristiana el que me dio esta oportunidad. Voy en nombre de todos ustedes. Yo quiero que cuenten conmigo como Consejo, como Municipalidad. Quedo a las órdenes de ustedes. Me voy muy agradecida. Yo quiero de verdad, compañeros, que no me vean como la diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Yo quiero que me vean como la diputada del Cantón de Pérez Celedón, de un cantón hermano, porque aquí todos somos una familia. La diputada electa por el Partido Unidad Social Cristiana también dejó claro que los colores políticos quedaron atrás y que ahora lo que importa es el cantón. Aquí no hay color político. Lo veíamos, yo creo que lo hemos visto, que nosotros todos hemos trabajado como una familia de Pérez Celedón, como un equipo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Independientemente del color político, yo soy hija de este cantón. Soy hermana de todos ustedes y yo creo que dentro de cuatro años me dará muchísimo gusto que ustedes todos se sientan orgullosos del trabajo que podamos hacer. Pero no el trabajo que hace María Víctor Monge, el trabajo que hacemos como equipo. La zona sur solo tendrá 12 representantes en la Asamblea Legislativa, Monge en Pérez Celedón y Viales en Corredores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!